que tal amigos y amigas coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de la sección de nuestra colección y pues ahora incluimos en nuestra colección esta serie de números de Dark Age que es la que se acaba de publicar de una manera quincenal prácticamente quincenal o que digan que es semanal aquí en México por parte de Smash, pues bienvenidos vamos a checar esta parte de la colección pues bien, aquí tenemos estos numeritos que ya terminamos de leer hace unos días y realmente pues es una historia que no es la gran cosa, sin embargo pues ya es para un público de los nuevos un público más juvenil pues de lo que nosotros estamos más jóvenes porque pues ya nosotros ya estamos cargados en años y hemos pasado por muchas etapas muchas historias a lo largo de varias décadas y pues esto pues también no es la gran cosa que digamos sin embargo si es algo que pues vale la pena mencionar y platicar un poquito de ella bien, pues Dark Age como su nombre lo indica es una edad oscura donde pues nos vamos a dar cuenta de que es una historia en el futuro de aquellos futuros que tenemos en Marvel Comics y que no sabemos si van a llegar a ser ciertos o no algo así como un what if en un futuro que viene planteando que pasaría si pues en realidad hay un evento en donde la energía eléctrica deja de existir en todo el planeta algo así bien pues está dividida en seis tomos que son los que se publicaron estos cómics pues ni más ni menos son este y en la historia está escrita por Tom Taylor un escritor un escritor pues más o menos ha tenido buenas historias el dibujo es de Iván Coelho que es este dibujante que también me gusta mucho hay unas cosas que son medio exageradas pero en cuestión del dibujo si me gustó me gustó o sea hay más cosas buenas que más cosas malas en cuestión de lo que son las tintas que es Brian River que es el que tenemos aquí bueno pues también hace un buen trabajo pero este son pues las tintas de color o sea son los los colores si también hizo un buen trabajo muy iluminado y pues eso es en cuestión de artistas y en cuestión de material ya saben estos pues son de no viene ahora tan delgado lo que es la portada tiene un buen material en cuestión de los interiores viene este papel que es mate delgado del cual a veces pues varios se han quejado sin embargo pues si está bien para lo que te están ofreciendo el precio de portada fue de 69 pesos ya que recuerden que los de Marvel están saliendo en este precio y los de DC en 79 pesos para mayores de 13 años esta historia se publicó originalmente el año pasado en el 2021 en Estados Unidos y apenas hoy nos va llegando en este formato me imagino yo que va a llegar en un formato pasta dura no creo pasta suave algo así como un recopilatorio pasta suave porque si viene en pasta dura va a estar muy caro y nada más trae 6 números aunque pues de Smash no lo dudo la verdad bien pues estos números ya los leímos están interesantes y pues la historia no la vamos a analizar tanto pero pues nos vamos a ir brincando en algunos momentos para que si no han leído terminen de leerla o la consigan por ahí pero la historia empieza donde pues en un futuro ya Mary Jane y Peter Parker tienen a la pequeña May una niña ya sabemos que pues es un futuro pensando en que hubiera pasado si hubieran seguido los hechos donde ellos ya tuvieron a su pequeña y están conviviendo con Luke Cage y esta ya se me olvidó el nombre de esta chica a ver vamos a ver si por aquí dice Luke Cage a Jessica Jones se había olvidado tanto que detesté la serie de Jessica Jones que se me olvidó el nombre aquí viene todo lo que es pues el diseño que metieron en estos pues dibujos en las portadas contraportadas y en lo que son las presentaciones de adentro al igual los créditos autorales de todo de todo lo que está aquí hubo muchas portadas variantes pero aquí en México no sacaron ninguna aquí todas fueron creo yo las regulares para lo cual se agradece porque luego ahí andan metiendo cada cosa que la verdad pues es pura pérdida de dinero de tiempo para conseguir algunas ya saben cómo se las gastan entonces están conviviendo estos cuatro con sus hijas con la pequeña también de ellos que de Luke Cage y Jessica que es Danim y pues la pequeña May ahí empieza Nueva Jersey y los luego luego empieza como que los arácnidos en todos lados donde se ubican Miles Morales Gwen el sentido arácnido se prende al máximo incluyendo May pequeña aquí está gritando porque algo malo va a ocurrir qué pasa bueno pues que dentro de todo esto se dan cuenta de que algo muy grave está pasando en el planeta y que es que va a surgir un ser que está dormido adentro del planeta ay bueno pues estas historias o sea hubo un ser tan poderoso que en un tiempo lo escondieron lo mete lo que es el tribunal viviente en el planeta tierra para dormirlo y que no siga destruyendo el universo y entonces ahí está dormido hasta que miles de años después va a despertar bueno pues es algo no tan innovador parece como un celestial recordemos que también en los eternals se menciona eso que los celestiales están dormidos en los planetas y en un determinado tiempo van a salir como si fuera un huevo el planeta y destruyen el planeta y sale un ser poderoso algo así pero solamente que este lo castigaron y lo metieron y lo durmieron ahí entonces se forma un equipo para tratar de parar esta situación y dentro de esto ya empiezan a haber muertes muertes que pues no te esperabas tan rápidas mientras en todo el mundo está habiendo destrucción matan a Tink matan a Scarlet Witch muere Vision se sacrifica Doctor Strange y Doctor Strange deja abierto un portal para que no exista energía eléctrica y este personaje pues no alcance a tener el poder para salir sin embargo cuando muere Doctor Strange pues se queda abierto el portal y el portal hace que se elimine toda la energía eléctrica del planeta bien esa es la primicia vamos a ver que pasa siete años después cabe destacar que esta historia la está contando Peter Parker estos recuadros en rojo con letras blancas son es una historia contada por Peter Parker entonces él es el que cuenta toda la historia de los seis números con la vivencia que tuvo durante este tiempo aquí es donde ya van a rescatar pues a las niñas a ver si viven o no viven y si se supone que hasta la tía May se salvó bueno y está contando la historia frente a una fogata porque ahora no hay energía eléctrica siete años después y dentro de esto pues ya te plantea que hay algo oscuro que es lo que va a querer apoderarse de esta situación del mundo con esta situación que está ocurriendo a nivel mundial aquí tenemos unos personajes que van a aparecer ya en los siguientes capítulos aquí vamos tachando en el checklist bueno van tachando lo que ya se está publicando desde marzo hasta mayo una buena continuidad no tardaron tanto me gustó más incluso que el semanal de DC aquí en la última página vienen los créditos editoriales al igual que mostrando lo que es la página de la portada del siguiente capítulo un comercial más de parte de lo que es de Marvel Smash y al último pues ya tenemos la contraportada bien pues así son todos los números es una historia regular después se van a ir enfrentando contra Apocalipsis que es el que es el emperador dueño líder de Europa hay varios personajes que se enfrentan en todo el mundo donde cada uno quiere lograr algo diferente pero los buenos se dividen en varios equipos a nivel mundial en varios países la capital ya es donde está ya el alamante uno el que el tondráneo donde vive este pantera negra esa es la capital ni más ni menos que es algo como que pensando en que pues realmente están habiendo combates con todos y por todos lados a lo largo de este futuro es la capital Wakanda Dr. Doom está unido con los superhéroes o sea han pasado tantas cosas que pues tratas de entender un poquito qué es lo que pasó con algunos personajes ya que no se ven muchos de ellos es algo que a lo mejor para mí estuvo un poco como que muy forzado tal vez hubieran hecho un Age of Apocalypse o quisieron hacer eso porque hasta el nombre dice o sea al decir ya Age of Dark y que tienen que enfrentarse contra Apocalypse yo creo que quisieron dar a entender que es como una visión diferente a lo que es Age of Apocalypse ahora es Age of Dark o sea la edad de la oscuridad con Apocalypse pero pues no metieron tantos números fueron seis números aquí incluyen algunos bocetos a partir del número 2 aquí está el del Capitán América y pues no lograron hacer que convenciera tanto como lo que ocurrió con Age of Apocalypse que son muchos números era un máximo crossover mutante y aquí pues tal vez lo pudieron haber hecho con más números más contado más interesantemente que te den explicaciones verdaderamente entendibles de por qué Doom está con los con los personajes superhéroes que te den entender cómo capturan a Magneto suponiendo aquí que lo tiene Apocalipsis dominado por parte de Kilgrave el púrpura el hombre púrpura o el hombre morado hay cosas que como que fueron muy apresuradas siento yo el dibujo está me gustó mucho la mayoría del dibujo me gustó hay unos que otros detalles como que no pero en realidad está muy bien miren los diseños suponiendo aquí está el Doctor Doom muy bien aquí tenemos ya el número 4 me gustó el dibujo de las escenas de acción como podrán ver aquí está Nightcrawler se supone que Wakanda está pues a manos de lo que es Black Panther y Tormenta Storm y son esposos y tienen a su a su pequeña hija Pod tiene su armadura de carbón no utiliza energía eléctrica porque no hay no existe un Ellie Carrier lo convierte en un gigantesco barco donde van a ir a atacar en Europa se dirigen a Europa a atacar Apocalipsis y su ejército hay momentos muy buenos hay otros que no tanto un ejército de World Riders que son los que matan a Nick Fury con una especie de arpón gigante en el mar pues hay cosas muy rescatables la verdad pero si yo creo que les faltó un poco más de espacio de números para que vayan participando la mayoría de los personajes como se debe aquí está hasta Ant-Man arriba de del fin-fan-fum del dragón hay cositas si muy buenas pero hay otras que dices bueno pues aquí es todo lo que pasó quien sabe aquí está el diseño de la pequeña May Parker meten un diseño nada más en un número y se brincan ya al siguiente aquí tenemos el número 5 ya casi para terminar donde se está enfrentando Deadpool con esta especie de simbiotes y que cuando ya lo lees pues te das cuenta de que es Venom y Carnage fusionados en un solo en uno solo pero en un nuevo huésped y aquí vas a descubrir quién es no les voy a decir para que pues ahí se lo se lo dejen al futuro si no lo han leído y pues el chiste es que Apocalipsis quiere despertar a este ser a un maker así se llama para tener este poder que él mismo pues quiere poseer para seguir destruyendo planetas etcétera universos hoyos negros me llama la atención que cada villano que sale ahora es más poderoso que el otro y pues es normal ya para los de Marvel es normal crear villano tras villano y hacerlos más poderosos aquí todos unidos en batalla ya para enfrentarse en la última pelea contra Apocalipsis incluyendo hasta las hijas ahí van metidas es algo pues les digo divertido pero hasta ahí no es no es algo que digamos espectacular pero si es algo que cumple el objetivo que es divertir el enfrentamiento contra los de este secuaces de Apocalipsis que son los Venom su con su poder de invisibilidad sus campos de fuerza también se notan mucho ya que también pues trata de ir a buscar a su esposo y a su hijo que están perdidos durante años aquí tenemos otro diseño más y ya pasamos al último número que es este donde pues te van explicando ya como pueden vencer Apocalipsis pero pues no te lo dejan en su totalidad o sea tienes que ir descubriendo las sorpresas que va a haber al igual que lo que piensa hacer Apocalipsis para apoderarse de este gran poder que tiene este ser entonces el dibujo está muy bien hasta participa Drácula participa Blade y ya este si es un final feliz no es un final pos apocalíptico tan cruel como el de Oldman Logan inclusive aquí lo menciona Peter Parker dice olviden sus páramos estériles como lo de Oldman Logan la moda dominada por la piel y las calaveras y el problema tan común de los caníbales errantes después de la caída de nuestra civilización vino algo mejor o sea es como un panorama positivo después de lo que ocurre en este gran evento aquí tenemos el diseño de un maker este si me gustó pero pues ya no hay mucho bajo la luz del sol o sea ya todo está creado parece una combinación ya saben de algo así como los de Evangelion pero más gordito más chaparrito un Michelin Robot algo así un sentinela y aquí es el único donde agregaron una portada variante de Rian Stegman aquí está esta donde es como visión todo ahí destrozado volando con este poder y anuncian lo que viene para el próximo semanal que viene siendo Spider-Man Star 2019 Spider-Man 2099 pero no me acuerdo cuál es el subtítulo bueno este es el que viene y creo que son siete numeritos ya saben si lo van a conseguir 69 pesos bueno pues esto se agregó a la colección y es algo que está pasable y como ya lo dije divertido entonces ya saben si ustedes lo quieren conseguir o pues realmente lo van a dejar pasar ya se acaba de publicar el último número esta semana pasada espero y les haya agradado esta pues presentación de lo nuevo que se agrega a la colección si sale algo nuevo como algún tomo o algo así depende el precio si sale barato o en un buen formato y traen incluidos algunas cosas más diferentes como bocetos o algo más tal vez lo adquiera y estos los pondría en venta es lo que normalmente hago o sea si sale algo mejor que la edición que tengo pues vendo lo que ya tengo en un precio más barato realmente no casi no lo doy en precio de portada porque ya están leídos debajo del precio y me quedo con lo que viene si sale algo que no me interesa que no tiene mucho plus mucho pues agregado pues me quedo con la colección de grapas ya saben que a mí me gustan mucho las grapas o sea que se queden estos formatos para mí es sensacional principalmente por las portadas realmente de portadas no hubo gran cosa solamente una que otra que son rescatables pero pues realmente no esta de hecho ni me agradó esta tampoco tal vez la perspectiva se ayudó un poco pero no tanto esta también o sea como que no se se pierde que es lo que está haciendo Apocalipsis aquí y porque este se ve tan acá la perspectiva está un poco mal esta sí me gustó está muy bonita esta sí al igual que la uno con estas sombras bueno pues ya saben cuestión de gustos por mi parte es todo espero les haya gustado este chequeo de lo nuevo de la colección espero más comentarios sus propuestas para próximos videos no olviden suscribirse al canal si les gustan nuestro contenido mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico gracias por estar aquí y desde acá les mando unos abrazos poderosos conocido amigos y y y y y y y Gracias por ver el video.